Bueno, buenos días aventurero y aventurera, aquí estamos con una nueva aventura Por aquí tenemos a Cristian Enrique, uno de los más condecorados de la escuela de San Antonio en medio Este cipotillo fue a San José del Naranjo, voltea a ver la cámara Ahí está, ahí está, miren, fue a, hágase más para acá, mire, ve Por allí ve, por aquí ve, más para acá, más Véngase por aquí Véngase, para aquí, para aquí vengase A la sombra, a la sombra Aquí está, ahí está, Fátima, buenos días Fátima Buenos días Buenos días, Patti Por ahí están las chicas aventuras Y bueno, aquí viene a Cristian Que es uno de los más recios para las matemáticas ¿Qué grado va Cristian? Segundo Segundo grado y dice el muchachito que es una de las cualidades de la matemática Es de los más recios El tuntún no sabe ni cuánto es dos por dos Pero este cipotillo es recio Dígame, ¿cuánto es cuatro por cuatro? Dieciséis ¿Cuatro por cinco? Cuatro por cinco Veinte Eso ¿Cinco por cinco? ¿Cinco por cinco? Veinticinco ¿Cinco por seis? Cinco por seis Treinta A cero le quita cero ¿Cuánto te queda? Espérate un bebé A cero le quita cero Cero ¿Va? Papito ¿Va? 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 Le voy a enseñar algo muy importante a Cristian A ver si ya lo puede Diez por cero Diez por cero No le voy a decir No ¿Le voy a explicar algo? Mire, vaciles a los profesores Dígale a usted, mire, cuando le pregunten Cristian, ¿cuánto? ¿Todo número multiplicado por cero? Es cero Es cero, viejo Cuando usted diga ¿Cómo no ha llegado a eso, dice? Espérate Dígale a usted, mire, la señora cuando venga Mire, señor ¿Verdad que todo número multiplicado por cero es cero? Ya a ver que lo voy a felicitar Digo, que la está dando plaza de noviembre ahorita No, es que le estábamos diciendo a alguien Que este recio, este cipote Con segundo año Y después de la tabla hasta el cinco O la del tres, le cuesta algo, dice La tabla del tres Pero le digo yo que es un tún y dos por dos ¿Sabe cuánto es? Y este cipote recio, vos ¿Cuánto es dos y dos? ¿Cuánto es dos y dos? ¿Dos por dos? ¿Dos por dos? ¿Dos y dos cuánto es? Son cuatro Cuatro y dos son seis Seis, dos, uno, ocho y ocho Y ocho, dieciséis Va, soy recio Yo soy recio ¡Bravo! David, no están malcriados, vos Dos y dos son veintidós Ya te estás aspirando, vos, fíjate Me he puesto ahí más Ajá Menos ni multiplicación Bueno, entonces ¿A qué venimos a la escuela a estudiar? A estudiar Bueno, damas y caballeros Aquí estamos en la escuela de San Antonio en medio Donde crecimos vosotros Ajá, donde estos bichos se dieron gusto Cuenteándose bichas Aquí venimos de Kinder Hasta un nuevo Mirá, yo era loco cuando estaba Mirá, cuando íbamos como Arreglaste la gorra, David, por favor Cuando íbamos como séptimo Mirá, nosotros pasábamos detenido Digamos que la pati andaba con su espalda Nosotros pedíamos Nos agarramos un chicle Fue uno, ¿verdad? El espejito Sí, es verdad Mirá, vos Quédamos hacer ahora Nos estábamos malos, vos Así era yo Ah, si vos vas a revisar la escuela también del naranjo Tengo como 15 actas, vos Mirá La última que me acuerdo La última acta que me levantaron Fue porque agarré un basurero Y se lo embroqué a un compañero de clase Porque como fíjate que agarró No, es que fíjate que agarró una naranja chuca Y me la reventó en el lomo Entonces dije yo, vaya Como él me quiere ver sucio Yo lo quiero ver más sucio a él Agarré el basurero Fue bien ganso Y se lo embroqué No, no, venganza Venganza, eh Bienganza, eh Y se lo embroqué en la cabeza Y mira, cuando estábamos en la banda A principios de año Cuando estábamos en la banda Nos robamos como 10 cajas de jugos De la dirección Allí participé yo Como esta enseña la llave Por eso que así fueron agarrando poco a poco La maña y después gallinas Navegaba No, tampoco Pero el profe, yo cuento No, no, digo nada Y acá se le ponen descuidado a los niños Vengan a ver el bato Ah, y los profesores Profes Ustedes si miran este video Miren, no se hagan descuidados, eh Tanto que cuesta regalarles las cosas a ustedes Y para que las dejen tiradas aquí Sí No, vaya, vamos Ahora venimos a una nueva aventura Aventurosa, babo Venimos a una misión Que este Chirijut dio la idea Como solo en la escuela Piensa, no sé por qué piensa en la escuela Este adolfo, babo Solo en la escuela, sí O en la escuela o en otra cosa Pero aquí anda con todo el bicho ¿Sabes por qué piensa mucho en la escuela? Porque el profe es una gran persona Y nos ha ayudado mucho Está bueno Chirijut Va, entonces Ahora vamos a hacer triple acción Como la pata Este Vamos a chapear Vamos a limpiar Vamos a ordenar Y vamos a limpiar esto Miren que como Toda esta basura Vamos a recoger esto Toda esta vez que estos bichos de la gala Nos recogen Sí Sí Sí, pero otra cosa Que van a estar diciendo No, no, no voy a trabajar Porque cuando no venimos preparados para esto Ahorita lo vamos a inventar Ahí yo le digo Por favor eduqueme Eduqueme Vaya profe por confiar en este hombre Es que el profe casi no pasa aquí Por eso es Correcto No, y ahí le damos las gracias al profe también Ahí por la confianza que nos tiene Porque me dijo Ahí de que le dé la llave Este, la seño Adolfo me dijo Le tengo algo de desconfianza a Adolfo Me dijo Pero ni modo Chero, ¿qué ha dicho? Con los jugos que yo tomaba por Dios Ajá Todavía tiene miedo Que profe mira Ahí vas a sacar los jugos Y allá como anda la llave de la dirección Téngale cuidadito Te puedo decir Porque no me puede castigar Yo sacaba los jugos Y los dulces De ahí de la dirección Cuando le daba la llave Esa es poquita Vaya miren Esto es lo que venimos a chapear Y a limpiar Aquí hay Todo esto Es monte Este es un jardín Como tipo escolar Mira que recio Vaya hoy si Mira 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 Está algo ciego Termino Vaya Hay toda esta basura Todo esto Vamos a recoger Y limpiar la escuela Ahora Ya le va a dar las cejas Al pobre bichito Usted Oye Aquí en el aire Afilamos Usted ha sido Vespolista No japonesa No japonesa Coreana A sereno le vas en la frente Sereno 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 Un uso sereno Me va a apachar La nariz Y andamos Un próximo aventurero Mira Si ahí anda Este bicho No se nos despega Hace chillazones Cuando uno va con nosotros Si hace unas chillazones Ahí está No es un bichito Bichitos son aquellos Escarabajos Pequeñitos Cacarotos No pero el problema Con Cacarotos Es que no anda Digamos Ni un hermano O el papá Aquí porque anda Tuntún Bueno que igual es Porque este Tuntún A veces se va adelante Y el pobre hipote Está allá atrás Si más cuando No lo va grabando El niño perdido Por allá Yo lo llevo Y le digo Venga Si por qué lo voy a dejar Abandonado Pero aquí lo voy a llevar Yo Yo lo llevo El pobre niño Como ya casi Estamos en época De navidad Hoy tenemos uno De diciembre 1 de diciembre Estos son los que Se deben de cuidar Aquí patrimonio Este es el patrimonio Del país El Chiltepe El Chiltepe ¿Qué te agarra? Y por aquí Enfrente ¿Cómo? Tienes que andar jugando Ahí está Ahí están los Chiltepe Para aquellos Que no lo conocen Este es el Chile El Chiltepe Miren Rico Por cierto Sabroso Jugoso Rico Sabroso Jugoso Más cuando está Como está Descargado Aquí en la serie Solo faltan Maches Y macho Yo no sabía Por eso Tengo que iré Todo 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 Allá Si es que nosotros No veníamos para esta serie Pero llevamos otra misión Entonces le ocurrió a los Golfos Y hizo los contactos Debidos Mira así como aquellos Tenemos que limpiarlo Eso lo vamos a limpiar Eso del techo O quizás el jardín Allí Tiene el jardín El jardín Tiene el profe Aquel que está en el techo Allá El jardín El jardín El jardín El jardín Y ya vas a ver Que cuando menos Tiene el profesor Le vamos a botar Todo esto De allí Mejor Ya a ver Que le vamos a botar La escuela Y le vamos a dejar Puro terreno Aquí Para que se eduquen Los bichitos Para que ni estudiar bien Y no se van a jugar David la cabra Anda bien locas A ver que le pasa Las hormigas O avispas O avispas O avispas Mira Mira Las cabras Están bien locas Ah para nada Vaya en el Uy Ah pues no Es animal avispas Le han picado Para nada Vaya en la En la hoja En la hoja Que le tiraste Hay panal Ahorita llevo El bach Para tu vacía Que le lleno a la vista Ah cabrón Sigue todo en la boca Pobrecita la cabra Es que David Le tiró unas hojas Y quizás Ahí había panal Limpia Limpia Le voy a Le voy a Finar Y usted Su machete Ya lo filó Ya está la fin ¿Dónde está? Sí ¿Qué es? ¿Qué pasó David? Están fudos Están fudos Y ahí anda el perro de aventura de chicas y de El Salvador Plus Rex, uy que cochina ya anda marcando territorio ahí está bueno entonces listo para el socón que vamos a pegar, fíjense que estaba pensando yo algo, con ustedes que lo vamos a hacer pero yo se lo puedo decir en el próximo video, así que regresamos ¡Número!